Buenas tardes jóvenes Hoy tenemos la exposición de los pares craneales Ya ustedes saben Un colisis en toda la célula que ocurre Mano, eso es lo último Morenito, tu que tanto habla Tu vas a ser el primero en exponer tu nombre Y de una vez comienza la exposición Esto es para hoy, vamos Wey, wey, es a ti El que? El profesor? No relajes man Pares craneales Muy bien, R4 soy el día de hoy De los pares craneales a hablar le voy Maestro tome asiento El conocimiento esencial alimento Y sé que de gran medicina están sedientos Si, son doce Y como doce apóstoles hermano Van del uno al doce escrito en números romanos Estos son doce Se dividen en tres categorías Lo menciono A los compañeros que no lo sabían Mencioname cuáles son esas tres categorías Lo estudié Porque sabía que lo preguntaría Nervios sensoriales, motores y mixto paso al frente Que tengan gente Clasificado así fisiológicamente Falta al detalle vayamos al consultorio Estudiese el libro Y luego pa'l laboratorio No maestro no se levante Crece en el escritorio ¿Cuál es el primer paso? Si, el nervio olfatorio Que realmente Bien R4 Déjemelo a ir Excelente Que se merece un aplauso Ok, gracias pessoal Ram medicina Yo soy el solo ultimo que hay A ver Recuerda suscribirte a nuestro canal Y darle click a la campana E ir a nuestro instagram y facebook Para que te enteres De todas las cosas que hacemos diariamente Ram medicina El Team R4 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 El Team R4